Música Es un programa, vamos a decirlo así, utilitario, muy positivo para aprovechar las vacaciones de los niños, de las niñas. Acá tenemos a 50 niños que se han matriculado de manera voluntaria, libre y gratuita también y están recibiendo en esta época de vacaciones una capacitación para conocer cómo se trabaja aquí en el Serenazgo, cómo trabajan los bomberos, la Policía Nacional, los valores que un niño tiene que recibir también. Temas tan trascendentes o importantes que son muy simples en origen, pero de trascendencia como decía, como la puntualidad, la honradez, la solidaridad para con las personas de su comunidad. Todas estas cosas se van transmitiendo, se van poniendo esta semilla en estos niños que como yo digo son ya una realidad, pero son ciudadanos que se preparan para el futuro. Música Vamos a ir a visitar los bomberos, la policía y museos. Tenemos que ayudar a personas y que vamos a ser voluntarios. Música Música Música